Es ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Saludos apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 68-11. Samán de la Suerte para este martes 29 de marzo supervisa nuestro sorteo de legados de ala empresarial y Lotería del Cauca. Juegan ya las baloneras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas, la rebaja y efecti a nivel nacional. En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Ganadores, atentos, 0, 7, 2, 4, verifiquemos, 0, 7, 2, 4, delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, si quieres ganar, ganar de verdad, juega Samán de la Suerte, feliz día.